sobre una colisión que acaba de presentarse justamente en el kilómetro 37 de la ruta del Pacífico. Si usted transita por este lugar, tenga por favor mucha precaución, porque en esto se vieron involucrados un pick-up y una motocicleta con dirección hacia el sur. El motorista tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital más cercano de esa localidad debido a que presentaba fuertes golpes y laceraciones a consecuencia del fuerte impacto que se presentó al momento de la colisión. El carril derecho con dirección hacia el sur está inhabilitado, en primer lugar porque se encuentra la unidad de emergencia de bomberos municipales departamentales, así como también los vehículos implicados que quedaron atravesados en ese carril. Ya se puede observar también los diferentes daños han sido notificados por parte de las autoridades. Hay una persona herida. Por esta razón, el responsable de conducir este vehículo tipo pick-up se queda bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil para quedar al pendiente sobre la solvencia respectiva y que procede ante este caso, ya que este hombre se debe hacer responsable de los daños materiales y también de los gastos médicos de la persona herida de llegarse a comprobar que él tuvo la culpa. Sin embargo, todo apunta a que el motorista fue prácticamente arrollado por el conductor de este vehículo. Situación que todavía se está investigando. Ya las autoridades han coordinado con una grúa para que pueda llegar a ese lugar y llevarse estos vehículos implicados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!